La nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tení el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices